Cuando yo muera, que me entierren en mi tierra Y que mi nombre no se pierda donde quiera Y que me canten las canciones de la sierra Desde hace tiempo yo me encuentro en tierra extraña Un día volví a mi casa y con mi gente Y yo no los culpo que les fuera indiferente Por la pobreza en que mi pueblo ha vivido En dos naciones a mi sangre han vivido Son dos idiomas y los mismos apellidos Tierra bendita la de mis padres y abuelos Yo no te olvido, siempre estás en mis recuerdos Por los que quiero, viven bajo de tu cielo Por la pobreza en que mi pueblo ha vivido En dos naciones a mi sangre han vivido Son dos idiomas y los mismos apellidos No te olvido, siempre estás en mis recuerdos No te olvido, siempre estás en mis recuerdos